Es que nosotros separamos lo que es política de lo que es belleza y como quiera que sea, hay algo que se llama lealtad y fidelidad y estamos en la compañía. Nosotros lo que hemos hecho es enviar a las representantes del concurso a competir y respetamos las opiniones y las decisiones que el señor Donald Trump haga en su carácter personal. No está contemplado en este momento porque tengo tanto trabajo con mi SEM que me resultaría, no sé, no lo podría hacer. El sí, eventualmente, me gustaría que los productos estuviesen en la plataforma del mismo universo. SEM es un concurso que va a revolucionar el mercado porque vamos a tener los mismos parámetros pero esta chica que vamos a elegir, a diferencia de otros reinados, esta joven va a tener un trabajo todo el año donde va a estar recibiendo una buena cantidad de dinero. Cuando termine la competencia, esta joven tiene asegurado su futuro por ese año que no pasa actualmente en los concursos. Cada concurso tiene sus parámetros y a veces uno puede suplirle esas necesidades a la chica pero aquí la chica que salga electa, aparte de recibir muchísimos premios, va a ser la imagen durante todo un año localmente e internacional y va a haber candidatas de otros países también.